Estoy muy contento de estar aquí y esto es parte de la colaboración y estamos aquí explorando oportunidades para desarrollarlo más con misiones específicamente, tal como otras provincias aquí en la arquitectura. Estamos aquí buscando colaborar con misiones y con otras empresas, instituciones aquí para combatir la crisis climática. Los Estados Unidos están colaborando mucho con varias instituciones aquí en la Argentina y queremos aumentar esta colaboración porque necesitan de todo para combatir la crisis. Tenemos varias formas, estamos trabajando muy cercamente con el gobierno nacional, específicamente con el secretario de Energía, el subsecretario de Medio Ambiente, también con varias instituciones científicas, el servicio hidrográfico, el servicio meteorológico y con ICET. Y también estamos trabajando con muchas empresas por nuestro servicio comercial. Estoy aquí porque vemos que el valor en trabajar directamente con misiones tiene una política muy especial y una posición muy especial en estos asuntos.